Hablemos un poco de la humildad de nuestro Jesús. En sí mismo Jesús, el nombre humano del verbo de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es un sinónimo de humildad, porque es un sinónimo de abajamiento, de kénosis, de anonadarse. No estimó como botín de rapiña ser igual a Dios, dice San Pablo, sino que se vació, es la palabra griega que usa a los filipenses, 2, 6, 11. Se vació y se vertió en la forma de esclavo, en la forma de siervo. Cuando decimos tomó la condición, tomó la forma de esclavo, es un poco equívoco, peligroso, porque quiso actuar como un esclavo, se pareció a un siervo, así puede que lo entendamos, ¿no? El sentido un poco original de la expresión paulina es que, como si Jesús se hubiese salido, si pudiéramos hablar así, esto es todo muy arriesgado, de su condición divina y se hubiese volcado en un molde miserable. Y este es el anonadamiento, el aniquilamiento. Exinanibit semetipsum, que es una palabra que decía tanto al venerable Monseñor La Higuera, exinanibit semetipsum, se aniquiló, se vació a sí mismo. Por tanto, Jesús es sinónimo de humildad. En sí, en su ser, en su encarnación, en su misión en la tierra, vino para ser sacerdote, para ser redentor, por el camino de la humillación, no sólo de la pasión, de la cruz, de su casi insignificante eucaristización cotidiana, sino sobre todo por su encarnación. Hay más distancia, dice Góngora en un soneto, hay más distancia de Dios a hombre que de hombre a muerte. Por tanto, la gran humillación es la encarnación. Pero hablemos, digo, de la humildad de Jesús respecto de nosotros, ya no de esa humildad tanto a nivel ontológico, sino a nivel psicológico, comportamental, cómo es Jesús con nosotros. Y la respuesta es siempre humilde, siempre inclinándose a lavarnos los pies, nunca mirándonos por debajo, por encima del hombro, siempre pidiéndonos permiso y siempre respetando nuestra libertad y siempre tratándonos con suma delicadeza y siempre aceptándonos como somos y nunca reprochándonos o tratando de forzar las cosas o echándonos en cara tanto como podría. Bien, esto vamos a contemplarlo, aunque después vayamos a otros cuadros, partiendo del episodio muy sugerente y muy sorprendente a nivel sociológico del encuentro de Jesús con Saqueo en la ciudad de Jericó. Saqueo era un hombre rico y, por tanto, una personalidad significada en aquella población importante también que era Jericó. Era lo mismo que veíamos ayer de Leví, de Mateo, un publicano, o sea, un cobrador de impuestos por cuenta de la autoridad romana y, precisamente por eso, considerado por sus paisanos israelitas como un pecador público. Pero era quizá curioso, quizá aventurero, quizá un poco amigo del riesgo, pero era también noble el corazón de este hombre. Era noble. Y sabiendo que Jesús pasaría por Jerico, sintió un gran deseo de verlo, pero como era bajo de estatura, se subió al árbol. Y aquí viene lo sorprendente, cómo Jesús tiene siempre escogido el lugar y el momento precisos. Y sabe dónde hemos tratado de encaramarnos. Nuestros encaramamientos suelen ser huidas, casi siempre, de nosotros mismos, de los demás, de Dios. Y, claro, Zaqueo quería ver, pero eso de subirse al árbol le permitía ver mejor, pero no ser visto y ver a distancia. Y entonces viene la petición de limosna, digamos así, de favor de Jesús que no admite dilación. Jesús le dice, Zaqueo, baja enseguida porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Claro, todos estos episodios evangélicos estamos hartos de escucharlos, los conocemos, pero hay que leerlos como si fuera la primera vez. Porque el hecho de detenerse justamente ahí Jesús. lo primero que produciría en Zaqueo es una sorpresa agradable como cuando debajo de tu balcón se para el paso de Semana Santa y puedes contemplarlo a tu sabor, pero si resulta que Jesús del gran poder mueve la cabeza, la vuelve arriba y te dice, baja, anda, que hoy quiero hospedarme en tu casa, pues ya la cosa cambia. y esto es lo que sucedió. Baja enseguida y miren cómo lo analiza Benedicto XVI, palabra por palabra. Esto es un ángelus del 4 de noviembre de 2007. ¿Qué mensaje en esta sencilla frase? Zaqueo. Zaqueo. Jesús llama por su nombre a un hombre despreciado por todos. Hoy, sí, precisamente ahora ha llegado para él el momento de la salvación. Tengo que alojarme porque debo, porque el Padre rico en misericordia quiere que Jesús vaya a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La gracia de aquel encuentro imprevisible fue tal que cambió completamente la vida de Zaqueo. Y sabemos el final. Bueno, el final no lo sabemos. El final sería una vida ya de seguimiento de Jesús desde su estado, como fuera, quizá no sería un seguimiento estrecho, físico, pero sería la vida ya de un cristiano, se había encontrado con Cristo. Mira, le dijo a Jesús, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si de alguno me he aprovechado le restituiré cuatro veces más. Entonces, podríamos meditar esta tarde en estos tres elementos. Mi nombre, mi momento, y mi urgencia o mi necesidad que es la de Jesús. Mi nombre pronunciado por él me conoce, me penetra, me invade, me abraza, me sabe todo lo que hay en mí, mi nombre, el nombre tan importante en la cultura judía porque el nombre es la persona. como se ha simplificado y empobrecido tantísimo el oficio divino y en general la liturgia, pues esta realidad hay bastantes cosas que han podido ahí como han podido conservar, pero en fin, no sé, supongo que lo conservarán, pero en los salmos el nombre de Dios. Terribiles nomen ellos, santos nomen ellos y cada vez que se dice el nombre, bueno, no se pronuncia Jesús, que es a quien hay que inclinar la cabeza, al nombre de Jesús o de María o a las tres personas de la Santísima Trinidad, pero no, también cuando dice si nomen domini benedictum, el nombre del Señor y se inclina a la cabedad porque el nombre es el ser, es el ser de Dios y yo te bendigo en el nombre del Señor, bueno, pues es mucho más que para nosotros y por eso nosotros pues se pone el nombre que se tiene por capricho, el nombre incluso del santo del día, se ponía antes, entre los judíos tenía siempre una significación, por eso el ángel le indica a José como cabeza de familia cómo le ha de poner al hijo de María, se llamará Jesús porque él salvará su pueblo de los pecados y bueno, pues el nombre tiene la significación de la persona toda y Jesús me dice el mío que va mucho más allá de la mera materialidad o fonética o evocación que pueda traer mi nombre a nivel familiar o santoral, no, no, es que está diciendo mi corazón, mi persona, saqueo, hoy hablábamos el primer día de estos, de este retiro que hoy Jesús es mi hoy siempre, bueno, pues mi hoy es tan importante, este momento, esta tarde, esta adoración que vamos a tener, esta confesión, es ese hoy del que acaso o sin acaso depende mi santidad y después la necesidad de Dios que no necesita nada, hoy tengo que hospedarme en tu casa, tengo yo porque debes recibirme tú y porque he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Una vez más, concluye el Papa, el Evangelio nos dice que el amor partiendo del corazón de Dios y actuando a través del corazón del hombre es la fuerza que renueva al mundo. Tres años después, el 31 de octubre de 2010, volvió el Papa en el Ángelus sobre este Evangelio al que llama la conversión de Zaqueo, claro. Presenta otra vez la persona de Zaqueo, aquel rico publicano de Jericó. El hecho, dice Benedicto XVI, de que Jesús se quisiera detener precisamente en casa de aquel hombre. Pensemos tantos como le aclamaban a su entrada en Jericó, como digo, una población muy notoria, la de Jericó y una sociedad importante y escoge precisamente esa casa cuando tantos israelitas cabales se estarían disputando el honor de recibir al maestro. Pues aquello, dice el Papa, suscitó un escándalo general, pero el Señor sabía muy bien lo que hacía y miren lo que añade tan bonito. Jesús quiso arriesgar y ganó la apuesta. Y esto me hace preguntarme, en fin, plantearme, examinarme, Jesús ha apostado tanto conmigo. le estoy resultando rentable lo que Jesús ha invertido en mí, yo lo estoy haciendo fructificar porque él ha arriesgado, él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro y ha querido con esta pobreza hacer un vaso aunque sea quebradizo. Yo le estoy dejando moldearme, estoy entrando al juego de ese riesgo de Jesús porque esta historia fue muy hermosa, con Zaqueo le salió bien, Zaqueo se dejó visitar por Jesús, esto es muy importante también en la mentalidad hebrea, y lo decimos cada mañana en el Benedictus, ¿no? Per viscera misericordia de inostri visitavit nos orien sex alto por las entrañas de misericordia de nuestro Dios nos visitó el sol de lo alto lo decimos al amanecer ¿quién es el sol? por eso el sentido tantos siglos de la liturgia hacia oriente el sol es Jesús resucitado que nos ha visitado o sea pero el término visitación no es como el nuestro una visita rápida de compromiso no visitar Jesús visitar Dios es hacerse presente allí para dejarse sentir y para quedarse y él nos ha visitado por las entrañas de misericordia del Padre y la visita a Zaqueo cambió el corazón de aquel hombre Dios dice el Papa no se deja condicionar por nuestros prejuicios humanos sino que ve en cada uno un alma que es preciso salvar y le atraen especialmente aquellas almas a las que se considera perdidas y que así lo piensan ellas mismas Jesucristo encarnación de Dios demostró esta inmensa misericordia que no quita nada a la gravedad del pecado sino que busca siempre salvar al pecador ofrecerle la posibilidad de volver a comenzar de convertirse se trata pues de acoger a Jesús y miren como lo dice Benedicto y como tengo yo que apropiármelo saqueo acogió a Jesús porque Jesús lo había acogido antes a él aquí está el punto en mi conciencia digamos más en mi experiencia de ser totalmente incondicionalmente acogido por Jesús o sea aceptado y querido por él que se alegra de que yo exista y entonces acogerle nosotros también a él saqueo acogió a Jesús y se convirtió porque Jesús lo había acogido antes a él vamos a hacer alguna variación sobre el mismo tema que se dice en música cuál es el mismo tema la humildad profunda de Jesús y el amor infinito de Jesús Jesús es modelo dirá en otro lugar benedicto de humildad y de gratuidad vamos a otro cuadro también de san lucas también el evangelista de la misericordia también presentándonos a Jesús como comensal en casa de un personaje principal que en este caso es un jefe de los fariseos conocemos el episodio Jesús se da cuenta de que los invitados conforme llegan escogen los primeros puestos y entonces cuenta la parábola ambientada en un banquete nupcial y la enseñanza cuando seas convidado por alguien a una boda no te pongas en el primer puesto no sea que haya sido convidado por el otro más distinguido que tú y viniendo el que os convidó a ti y a él te diga deja el sitio a este al contrario cuando seas convidado ve a sentarte en el último puesto y la exégesis que hace el papa una exégesis muy sencilla y muy al alcance de todos como son las que hacen los ángelos pero de un provecho espiritual inmenso es esta el señor no pretende dar una lección de buenos modales ni sobre la jerarquía entre las distintas autoridades insiste más bien en un punto decisivo que es el de la humildad miren en la vida religiosa si es como debe ser pues hay muchos detalles externos que hay que cumplir se enseñan al candidato a la novicia cuando entra y entonces hay que tener en cuenta esto y bueno la persona lo adopta y lo hace vida propia y no se extralimita en las cosas en que le han dicho que tiene que comportarse pero hay que dar vida a todo eso porque eso son pruebas de urbanidad de policía que diría el santo padre y que son tan necesarias para que se mantenga una convivencia adecuada pero eso hay que llenarlo de un sentido de humildad de un sentido de amor al último lugar yo no hago eso solamente porque esté mandado porque pertenezca a las costumbres santas sino porque deseo ir habituándome a borrarme y a dejar siempre el paso hay que llenar de vida todo lo que se hace todo lo que se hace y hay que valorizar constantemente cualquier gesto de lo contrario nos lo va devorando la rutina y se hacen las cosas mecánicamente entonces en la vida religiosa todo es con este sentido de humildad que tiene como repercusión inmediata en la vida comunitaria la caridad fraterna y Jesús no está indicándonos estrategias prácticas mira no te vayan a quitar de ese sitio ponte en el otro ni nos está enseñando solamente a quedar bien ni mucho menos sino que está expresándonos su propia manera de ser que ha ido siempre al último lugar y entonces con esta parábola nos hace pensar en la relación del hombre con Dios y dice el Papa el último lugar puede representar la condición de la humanidad degradada por el pecado condición de la que sólo la encarnación del hijo unigénito puede elevarla y ahora cita una frase de su propia encíclica de Euscarita VI por eso Cristo mismo tomó el último puesto en el mundo la cruz y precisamente con esta humildad radical nos redimió y nos ayuda constantemente por tanto toda parábola todo gesto toda frase del Evangelio no es más que un autorretrato del buen Jesús él ha elegido ha venido ya para eso tenía la elección previamente hecha no es que haya tenido que soportarla a las trágalas porque no quedaba otra que es lo que tantas veces nos sucede a nosotros no él ha hecho la elección previamente y él tenía decidido el último lugar ya la cruz muy importante las elecciones previas las ofrendas con antelación para que después se lleven como se pueda pero ya la tengo hecha cuando llegue el momento la llevo como pueda pero ya la tengo hecha y eso ayuda mucho qué día va a salir mañana o en medio del día que es todavía peor porque si es en la noche te da tiempo a que la cabeza se medio desconcierte y vuelva a concertar pero si es en medio del día se nubla y a los que somos meteopáticos pues calcule meteopático y eso qué es y dice uno muy letrado dice eso es que le afecta el tiempo meteos y patos y patos en griego meteopático que le afecta el tiempo y dice otro nombre no meteopático es que mete mucho la pata pues pues a los que somos meteopáticos te afecta el tiempo pero pero ya está yo he decidido que me va a gustar el día miren a mí me ayuda siempre mucho la historia de aquel viejito que se queda solo en la vida y decide que se va a ir bueno ahora lo llamamos residencias y se va y entonces la monjita le recibe y va subiendo con él en el ascensor y dice el abuelito qué bonita es mi habitación pero usted ha estado aquí ha estado aquí alguna vez yo no y entonces pero es preciosa pero si no la ha visto usted ya lo sé hermana pero yo he decidido que me va a encantar ya lo tengo decidido bueno pues esto es así hay que hacer elecciones previas cuál fue la elección previa de Jesús ya la traía hecha cuando se encarnó la cruz y este es el último lugar y cuáles son mis elecciones previas desechas las cuales me amoíno pues eso es lo que me tengo que preguntar porque si mi elección previa no es el último lugar pues todo me va a salir siempre mal porque siempre siempre no me van a dar lo que quiero por supuesto si tengo elegido de antemano el último lugar pues como decía la madre de maravillas que tendrá el rincón con todos los santos así hizo el señor con el rincón y aquella carta de Teresita Celina Celina ven conmigo tomémonos de la mano y vamos juntas corriendo en busca del último lugar aunque a decir verdad no será menester que nos demos tanta prisa porque lo encontraremos vacío no lo quiere nadie pues por tanto hay que elegirlo de antemano y la verdadera recompensa sigue diciendo el Papa en Deus Caritas Est la verdadera recompensa la dará al final Dios quien gobierna el mundo nosotros le ofrecemos nuestro servicio solo en lo que podamos y mientras él nos dé fuerza por eso hay que hacer la elección previa cuando todavía tenemos cabeza me preguntaba ayer antes ayer no ha sido mucho un jovenson cuando la gente es atenta pregunta como aquí constantemente como estás pero usted está bien con cierta con cierta sospecha está usted bien digo mira ya conozco ya conozco que no es poco bueno pues eso ya voy conociendo y en mi edad pues mira conocer todavía bueno pues eso como como podamos aquella carta del Santo Padre no a doña me parece que es a doña Juana de Pedraza y hija que 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 piensa que vida o modo de proceder se pinta ella en esta vida que piensa que es servir a Dios sino no hacer males guardando sus mandamientos y andar en sus cosas como pudiéramos dice con toda su blandura y su comprensión y su suavidad al Santo Padre que piensa que es servir a Dios sino no hacer males ya sería bastante ya sería bastante no hacer males guardando sus mandamientos ahí sí que empezar por el primero como decíamos el otro día guardar bien el primero y todos y andar en sus cosas como pudiéramos pues ese como pudiéramos nos gustaría a nosotros tan devotos de la autocomplacencia y de de presentarnos a nosotros mismos una ejecutoria brillante ese como pudiéramos nos gustaría que fuese heroicamente y y Dios quiere que sea heroicamente pero no con el heroísmo de la mitología griega o de los superhombres sino con el heroísmo del amor poniendo todo el amor que se pueda pero eso en cada momento no se está a nivel de emoción de sensibilidad de deseos de voluntad incluso y hay que ofrecerlo de antemano por eso dice ahí el Papa nosotros le ofrecemos nuestro servicio sólo en lo que podamos y mientras él nos dé fuerza pero viendo siempre a Cristo añade como modelo de humildad y de gratuidad de él aprendemos la paciencia en las tentaciones la mansedumbre en las ofensas la obediencia a Dios en el dolor a la espera de que aquel que nos ha invitado nos diga amigo sube más arriba en efecto el verdadero bien es estar con él y quedémonos aquí este es el bien para mí decimos en un salmo para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio ese es el verdadero bien no hay felicidad fuera de ti Señor y por tanto nos ponemos en el último lugar para imitarle a él un día por su misericordia como hizo con su madre al mirar su pequeñez nos dirá amigo sube más arriba entonces gustaremos que el verdadero bien es estar cerca de él o lo bueno si nos ve la si nos ve Gracias por ver el video.